Un amigo cuando entraste al bar y te caíste al piso Me tiraste el pingüino, me tiraste el sifón Estallaron los vidrios de mi corazón Te vi bailar, brillando con tu ausencia y sin sentir piedad Chocando entre las mesas, te burlaste de todos Te reíste de mí, tus amigos se escaparon de vos Y a mí me volvió loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad Viniste a mí, tomaste de mi copa y me sonreíste así Nadando en tu demencia no sabía qué hacer Te intenté de besar, me tiraste un sopapo y te pusiste a llorar Me volvió loco tu forma de ser Y a mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son joyas en el barro de la mediocridad Me volvió loco tu forma de ser Me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son joyas en el barro de la mediocridad Ah, ah